En el video del día de hoy, Alex y Robito, Señor Angel y yo, jugaremos a Kambi En este juego deberemos de darnos de aguamazo, donde obviamente el ganador se llevará 500 dólares ¿Quieres conocer quién ganó? Pues quédate en el video, ah y deja tu grandioso like que así me ayudan muchísimo Sin más que decir, comenzamos Estamos aquí para ganarnos unos tantos madrazos Estoy presentando el video ¿Por qué no se pueden quedar quietos mientras presento el video, chicos? No manches Tú presenta, tú presenta y yo me voy a llevar a este viejo desgraciado a la vida ¡Suélteme, muchachos! ¡Se cayeron, loco! ¿Chicos, están bien? ¿Se petatearon? ¿Se petatearon? ¿Chicos, están bien? Bueno, parece que no Oigan, que quedamos nosotros dos Ven para acá, perro Ven para acá No, 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 soy humilde, soy un mapache humilde, bro Soy pacifista No, 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 papu Aquí solamente tiene que quedar uno ganador y soy yo, el Mr. Cacas ¿What? No, 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 aquí, bro Bro, no, 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 no puede ser posible porque aquí no soy... ¡Hostia! ¡No me muevo! ¡Adiós! ¡Ay, no manches, loco! ¿Pero cuánto dura mi mapache? No, 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 me puedo caer, bro No, no ¡Hasta luego! ¡Let's go! ¡El ganador! ¡A huevo, Mr. Cacas! Ahora sí, papu ¡Se viene la pelea verdadera! ¡Estamos en el rin, rin, rin! Ya te digo yo que nadie es más fuerte que el albañil que se alimenta de coca y pan Así que, güey, te voy a dar un buen panazo Oye, pero, Alexi, te iba a proponer un pin y íbamos por los otros dos y repartíamos el dinero ¡Ya vino el marinero, perro! ¡Suéltame a la caca que yo me enfrento a él! ¿Por qué eres un capitán, bro? Tú no perteneces aquí, ve a buscar tu arco en otro lado, bro, en el papi Tienen que ir a buscar tu arco en otro lado, aquí no hay barco para usted, bro Todavía no me jubilo, todavía no me jubilo ¿Saben qué? Vamos a perrear un rato Uy, uy, a ver, a ver ¡Ey, qué me estás haciendo, cochino, pervertido! ¡Vamos, Capley, tiremos, tíralo por la boca! ¡El viejito volvió, perro, el viejito volvió! ¡A la madre! ¡Te imagino, loco! ¡Capitán! ¡No, capitán! ¡No, no, no, no te atrevas, no te atrevas a hacer eso! Oye, ¿saben qué me lo voy a llevar a los dos a la tumba? A ver, a la caca primero ¡No, no, no, señor! ¡Te salvo, Capita, te salvo! ¿Ven qué? Pero, lánzalo, no lo tiré, o sea, tíralo ¡No, ya le cogí cariño, ya le cogí a nadie! Lo voy a tirar a los dos ¡Vente, pues, vente, ven! Pues al chile me quedo aquí acostado a mi mierda ¡Ven, en el perro, en el perro! ¡Te voy a enseñar lo que me enseñaron en Michigan, bro! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡A la madre! ¡Los agarro! ¡No, no, 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 no! ¡Vas a tirar a tu abuela, desgraciado! ¡Tu abuela me va a dejar su herencia! ¡Que me mata, que me mata! ¡Ahí está, pura caca! ¡Adiós, polo, nos vemos! ¡El albañil que se alimentó de coca y pan lo hizo de nuevo! ¡Ahora sí, perro, estamos en el Antártida, bro! ¡Aquí lo voy a echar al agua y se van a congelar ustedes, perros! ¡No se hundimos, no se hundimos! ¡Me hundo, me hundo, ayuda! ¡Me he hecho nadar, me he hecho nadar! ¡Acabo de tirar un gato otaku! ¡Hasta la próxima! ¡Mira, Capley, mira! ¡Eso te pasa por no haber botado tu botella de plástico! ¡Eso hace el calentamiento global! ¡Oye, esto me trae recuerdos de Vignan con el Titanic! ¡Yo era el capitán de su barco! ¡No, macho, es que tú eras el capitán! ¡Tú eras el capitán! ¡No, no, ven pa' acá, ven pa' acá, voy a cobrarte todas las mías! ¡Pero estaba borrante ese día y me choqué con el iceberg! ¡Oye, pero mira ese otro! ¡Ese otro se puso en el medio, wey! ¡Ustedes no me miren, peleense! ¡Yo estoy aquí seguro! ¡No le doy sus buenos chingadazos! ¡Vengase, hermano, vengase! ¡Vale, perro, vale! ¡Capitán, yo te he visto! ¡Ah, el capitán se cayó! ¡Ayuda, que el capitán! ¡Me estoy oyendo también! Voy a tratar de salvarte, bro, voy a tratar de salvarte ¡Tú, tú quédate quieto! ¡Ahí voy! ¡Oye, Otaku tenía que ser lobo! ¡Ahora sí, la traición! ¡La traición! ¡Toma, toma, caca, toma! ¡No, macho con el albañil! ¡No! ¡Vete a trabajar! ¡El albañil se está revelando! ¡Asqueroso, asqueroso! ¡No, no, no, no! ¡El primero que se quede noqueado, pierde! ¡Ay, no sé nadar, no sé nadar, no sé nadar! ¡Adiós, bro! ¡Dámelo, bro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Póngase a trabajar, albañil! ¡A la madre! ¡Bóngase a trabajar, señor! ¡Trabaje, albañil, trabaje! ¡Puede estar aquí! ¡Pero déjame trabajar, desgraciados! ¡Mira, mira! ¡Eso te pagan con los impuestos del país! ¡Trabaje! ¡No, no, no, pero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me olvidó construir esa parte! ¡Te faltó cemento, bro! ¡Ahorita quedó el furro versus el capitán! ¡A ver qué gana, bro! ¿Dónde está mi barco? ¡Tú tienes mi barco, furro! ¡Devuélveme! ¡No, no! ¡No, manches! ¡Es un espante que asco! ¡Mira, estamos en la nube, bro! ¡Estamos en la nube! ¡Nuevo barco! ¡Es un barco que vuela! ¡Sí! ¡Soy un mapache volador! ¡Esto es tan romántico que me da dueño por aquí! ¡No, bro, bro, agárreme, agárreme! ¡No me quiero caer, señor capitán! ¡Soy a pecar, no! ¡No me voy a caer, no me voy a caer! ¡No me agarrem, me agarrem! ¡Vamos! ¡Hay mucho peso! ¡Hay mucho peso! ¡Hay que matar a uno! ¡Capitán! ¡Capitán, no me suelte! ¡Yo tengo familia! ¡A la caca, a la caca! ¡A la caca, no pesa nada! ¡Tengo familia cajita esperándome en casa, bro! ¡No! ¡Me escaé! ¡No, no, no! ¡No te atreves! ¡No me escaé! 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 ¡No! Bueno, chicos, ya, ya paremos las peleas Hagamos con buenos amigos y disfrutemos estas vistas aquí ¡Ey, está bonito el acuario, eh! Mira, yo todas esas especies lo conocía por mis barcos ¡Exacto! ¡No sé si soy yo el único que ve un tentáculo gigante por aquí! ¡Somario! ¡Es tentáculo! ¡Se multiplican! ¡Es tentáculo! ¡Es mi amigo, el Kraken! ¡Es el Kraken, loco! ¡No, no manches, no manches! ¡Saca! ¡Saca los tentáculos! ¡Hay que sacrificar a la gente! ¡Es un marido de comida! ¡Tiene hambre! ¡Uy, no, no, no! Diría que sacrificáramos al Capitán, bro ¡No, no! ¡Ya se murió el mapache! ¡Ya se murió el mapache! ¡No manches, el mapache se lo lleva! ¡No! ¡Sí, ya no quiero estar aquí, bro! ¡Lleven para mí la casillita! ¡Sacrificio, sacrificio! ¡Sacrificio, sacrificio! ¡No! ¡Ahí lo tiene! ¡Sacrificio, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ay, no! ¡No, si me llevan a mí, me llevan con rabito! ¡No! ¡Llévatelo, llévatelo a mí, me llevan a todos! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡No manches! ¡Adiós, caca! ¡Ah, vamos! ¡He ganado! Gente, este es el último trabajo que tenemos porque ya los otros trabajos nos han despedido tenemos que quitar los cosos del cartel ¡Qué tan bajo hemos caído! ¡Se nos fue uno, carnal! ¡Se nos cayó el Capitán! ¡Está alto, está alto eso! ¡Ten cuidado! ¡Mejor para nosotros! ¡Mejor para nosotros que si nos pagan más! ¡El solo de él! ¡Ey, Alexi! ¡Uy, suéltame la mano! ¡Eh, travieso! ¡Estoy intentando tirarte! ¡Joder! ¡Pero mira este! ¡Este se quedó aquí atascado, bro! ¡Ayuda! ¡Ayuda, gente, por favor! ¡Suéltame de sufrimiento! ¡Vente, vente, vente! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Álame! ¡Me estás soltando, me estás soltando! ¡Pero salta, salta! ¡O a salvo, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Qué play! ¡Me pillaste en tu mano! ¡Esto me van a pagar toda la comisión a mí! ¡Dinieros para no soltarte! ¡Te puedo dar la mitad! ¡Te puedo dar la mitad! ¡Podemos dividir eso y hacer mejores trabajos! ¡Recuérdalo! ¡Requírenlo! ¡No! ¡Qué play! ¡El perro, yo quiero el 100%! ¡Quiero todo el dinerazo para mí! ¡El de todos! ¡Alexi, a trabajar! ¡Alexi, trabaja! ¡No duermas! ¡Alexi, trabaje! ¡No duermas! ¡Ay, gracias! ¡Lamaje, señor! ¡Construya! ¡Limpia las ventanas! ¡No quiero trabajar! ¡Yo trabajé mucho ayer! ¡Me quedo dormido! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡Levántate! Bueno, si tú no te levantas, bueno, tengo una mejor idea ¡Oye! ¡Qué rabito nos quiere quitar la tabla! ¡Loco! ¡Qué rabito nos quiere quitar! ¡Alexi, les desviéctase! ¡Dame mi tabla! ¡Dame mi tabla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No manches! ¡Ahorita cómo vamos a pasar al otro lado, bro! ¡Eso ya me puse! ¡Así! ¡Así! ¡Aaah! 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 ¡Mira! Yo, yo sí les sé ¡Ese es mi barco! Yo sí les sé, es así, es así ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Te ayúdenme! ¡Sujédate, sujetédate, sujetédate! ¡Dame mi idea! ¡Agárrame! ¡Agárrame, capitán! ¡No me suelte, capitanazo! ¡Te agarraste! ¡Aaah! ¡Se nos cae, se nos cae, carnal! ¡Otra vez caeran estos dos, pero! ¡Ok! Listo, perro, estamos en la fábrica de salchichas, así que... ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los ayudo, los ayudo, los ayudo! ¡No, pero! ¡Me lo! ¡Y me pega con la cabeza, el asqueroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡A la madre! ¡Pero que salchichotas, no! ¡No quiero saber ni de lo que están hechas! ¡Eso es lo que me dicen seguido! ¡Qué pedo! ¡A usted nadie le dice nada, viejo cricoso! ¡Yo tengo una salchichota! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo le acabo de dar con mi salchicha en la cara! ¡Mira, viejito, viejito! ¡Mira, pa' acá, pinche albañingos! ¡Cállate, salchicha pequeña! ¡A la madre, le cayó! ¡Le cayó! ¡Bienvenidos a mi barco! ¡Miren, chicos, este es mi barco! ¡Una cara de algo! ¡Claro, claro! ¡Yo soy el capitán de este navío! ¡Está bien bonito y todo! ¿Podemos capturar otro cracker, no? Aquí en tu barco. ¡Sí, sí, sí! ¡Con la jaula! ¡Baja la jaula y yo lo capturo por ti! ¡Vale, dale, dale! ¡Abajo, la bajo, la bajo! ¡Ah! ¡Pero bájala bien! ¡No, ya la desenganchó, ni veces! ¡No, manches! ¡Ya la desenganché! ¡Estás dañando mi barco! ¡Eso es calvo! ¡Eres calvo, bro! ¡Te puedo dar un besito en la calvaca! ¡Eso es la que... ¡Eso es la que... ¡Eso es la que... ¡Liverenme de aquí! ¡Ay, capitán, pero usted también está atrapado! ¡O sea que... ¡Estamos los dos encerraditos! ¡Vente, vente, vente! ¡Ángel, ángel! ¡Vamos a tirarlos al mar, al mar, al mar, al mar! ¡Ángel, por debajo, levanta! ¡Con pata! ¡Vamos, levanta, levanta! ¡No van a correr! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, no, no! ¡Ángel, se cae! ¡Eres tonto! ¡No! ¡Adiós, campeón! ¡No, macho! ¡Se nos cayó mi compadre! ¡Parte a la chucha! ¡Ay, solo es pasiva! ¡Solamente gano yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Míralo al tonto que se muere solo! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, poco! ¡Hasta la próxima! ¡Yo estoy en una jaula, pero tú estás al descubierto! ¡Los tiburones te comerán! ¡Se comerán tu carne! ¡Pero si van a ir a por ti, loco! ¡Los tiburones le encanta la calva! ¡Oh, rayos, oh, rayos! ¡Estoy pelón! ¡Ay, mamá! ¡Estás solo pelón! ¡Necesito levantar esto! ¡Que puedo ir a mi barco! ¡A cambio de que no me bote! ¡Que soy mi super navío! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Lunco, pero si lo ha salvado el tiburón! ¡Qué asco! ¡Eso no te vale! ¡No, ahorita sí! ¡Eso es por mi compañero! ¡Bara hermano! ¡Bara práctica! ¡Esta es la chucha! ¿Cómo que compañero? ¡Si he ganado yo mero! ¡Woo! ¡Vamos! ¡500 de horazos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!